hola mis amigos esto se llama el repaso y soy fray Nelson Medina lo llamamos el repaso porque lo que hacemos es tomar algún texto usualmente un versículo de la misa del domingo pasado la idea es que es que no se disuelva que no se disuelva tan fácilmente en el olvido aquella palabra que la iglesia nos propuso para el domingo para la misa del domingo entonces por eso se llama el repaso ustedes saben que estamos estrenando año litúrgico acabamos de empezar el nuevo año que siempre empieza con el adviento y y hemos cambiado de ciclo como es natural el anterior era el ciclo B que es el ciclo de San Marcos y ahora estamos con el ciclo C que es el de San Lucas el texto que hemos escogido es precisamente de San Lucas como es apenas natural es un texto que proviene del capítulo número veintiuno de San Lucas y el versículo escogido es el versículo veintiocho entonces nos vamos para allá para que tengas el texto y para que podamos cantar juntos porque lo que hacemos es cantar tomamos un versículo y lo cantamos así de sencillo le ponemos una melodía sencilla una melodía que te ayude a acompañar tu día una melodía que marque una diferencia en tu relación con la palabra de Dios entonces aquí tenemos Lucas capítulo veintiuno versículo veintiocho pero le hemos puesto esta expresión esta expresión se suele poner cuando no estás citando textualmente de hecho Lucas veintiuno veintiocho dice estas dos frases pero las dice en el en el sentido inverso en fin sin más preámbulos escuchemos el texto en griego repito en la parte de abajo esta vez tenemos el texto completo en pantalla en la parte de abajo encuentras lo que se llama la transliteración es decir cómo hacemos para escribir con caracteres de nuestra lengua castellana lo mismo que está sonando aquí por ejemplo esta es una eta una eta que tiene espíritu fuerte y eso se pronuncia g esta es la palabra apolitrosis apolitrosis seguramente notas que hay una letra que suena un poquito diferente a nuestro castellano es esta y que corresponde a esta y del texto griego apolitrosis esta es sigma esta que llamamos nosotros y griega en la transliteración y que es la y del texto griego esa esa tiene un sonido parecido a la mezcla entre la y y la u y apolitrosis y es la misma letra que tenemos acá mira y y mon de nuevo observa que tiene esa especie de colita arriba cierto es lo que se llama espíritu fuerte cuando tenemos esa colita arriba entonces aquí esto suena g apolitrosis y aquí este suena y mon en cambio observa que apolitrosis tiene este signo distinto que se llama espíritu suave y por eso no tiene ese sonido como de la jota aspirada entonces he apolitrosis mon en gitse de donde sale ese en gitse pues mira aquí tenemos dos letras gamma te acuerdas de los rayos gamma y cuando tenemos dos rayos gamma dos rayos cuando tenemos dos letras gamma el sonido suena como n y g entonces aquí está en gui en gui esta letra es la zeta y la zeta tiene sonido de d s entonces esta palabra que es en gitse suena así como está transliterada aquí en gitse lo de abajo es más fácil ¿no? esta es la letra pi como en el número pi ¿sí? e párate e párate esta que parece una p no es una p no te confundas esta es la letra ro e párate e párate tas tas que falas que falas esta es la letra fi esta que tenemos acá es la letra fi la letra la filosofía la letra de cileo que falas entonces ya está clara la pronunciación vamos a volver a la música y mientras tanto vamos seguramente a conectar con el texto ¿y qué significa eso? bueno la palabra clave es apolítrosis apolítrosis es el rescate es lo que se paga por ejemplo por un secuestrado se pide un rescate un dinero de rescate entonces es lo que en latín se llama la redempcio o sea la redención la redención el rescate este fimón lo vemos aquí dos veces mira fimón aquí y fimón acá eso significa de vosotros o sea que esto es la redención de vosotros vuestra redención vuestro rescate en Gizze en Gizze y se acerca ¿y este verbo qué es? este es un verbo epárate que quiere decir levantar levantar qué falas qué falas esas son las cabezas acuérdate el encefalograma a veces el dolor de cabeza técnicamente se le llama una cefalea viene de qué falas qué falas entonces entonces la traducción es vuestra redención vuestro rescate está cerca levantad vuestras cabezas la redención está cerca hay que levantar la cabeza es un mensaje de esperanza con el que empieza el adviento primer domingo de adviento vuestra redención está cerca levantad la cabeza a ver una última vez vamos a cantarlo eso es un mensaje un mensaje fundamental del domingo pasado esto se llama el repaso estamos precisamente manteniendo vivo el recuerdo de esa palabra que oímos será que lo podemos cantar así sin leerlo bueno estuvo contigo Frank Nelson Medina esto se llama el repaso que Dios te bendiga feliz semana que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga